La esperanza del enemigo es que nuestras grandes dificultades materiales resblandezcan al pueblo y lo hagan ponerse de rodillas. Por eso alimenta la desidia con la idea de que el país no puede resistir. La administración norteamericana está atrapada por el deseo de ganar el voto de la Florida y esos fines electorales condicionan su política hacia Cuba, que pasa a ser dominada por la mafia cubana americana de Miami. Estos hechos no son casuales. Hay una intención, una premeditación y un interés político. La estrategia imperialista es crear el máximo descontento dentro de nuestro país, fomentar la inestabilidad a través del empeoramiento de las condiciones de vida de la población, ponernos cada vez más difícil la posibilidad de sobrevivir para conducirnos al estallido de un conflicto violento. pretenden llenarnos de odio y arrebatarnos la felicidad. Es vil la campaña. Se desacreditan los logros alcanzados. Se utilizan imágenes groseramente distorsionadas de nuestra realidad. Se trata de asfixiarnos económicamente, de debilitar la solidaridad con Cuba, haciendo uso de la mentira y la calumnia. Varios representantes del gobierno norteamericano insisten en sus pronunciamientos en redes sociales por mantener acusaciones contra Cuba en materia de derechos humanos en un alto perfil. Como reflejo del actual escenario bilateral en las relaciones con los Estados Unidos, la embajada de ese país en Cuba ha venido desempeñando un activo papel en los esfuerzos por subvertir el orden interno en nuestro país, esta conducta no es nueva. Siempre ha estado presente de un modo u otro desde que se establecieron las secciones de intereses en 1977. En contraste, si bien nuestra misión en Huásito despliega una intensa labor política y diplomática a favor de las relaciones bilaterales en función del levantamiento del bloqueo económico dirigida a mostrar la verdad de nuestra realidad y a contrarrestar las calumnias contra Cuba, puede afirmarse categóricamente que no ha habido nunca actividad ilegal alguna dirigida a socavar las bases políticas legales o constitucionales de ese país. La trayectoria de nuestra embajada y antiguamente nuestra sección de intereses han sido siempre absolutamente limpias. Son frecuentes las reuniones de sus funcionarios diplomáticos con cabecillas de la contrarrevolución a los que brindan orientación, estímulo, apoyo logístico y financiero. En sus plataformas comunicativas, incluyendo las redes digitales, emiten a diario pronunciamientos ofensivos que constituyen entrometimientos abiertos en los asuntos internos de nuestro país. Se trata de un comportamiento provocador, ajeno a lo que debe ser la conducta de una misión diplomática y en total violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la que tiene entre sus pilares el respeto de los diplomáticos a las leyes del país donde están acreditados y abstenerse de meter juicios sobre sus asuntos internos. La embajada estadounidense busca información para difamar de Cuba en temas como derechos humanos, democracia y contradicciones sociales en nuestro país. pretenden identificar y promover líderes, sobre todo jóvenes, prepararlos en el extranjero con el fin de utilizarlos para impulsar sus ideas antisocialistas, procapitalistas y neoliberales. Frente a estas conductas no nos quedaremos de brazos cruzados. Tenemos la determinación de enfrentar la labor subversiva y agresiva de esa representación diplomática, lo que incluye la denuncia pública. Contamos con la experiencia de muchos años de trabajo diplomático y operativo frente a Estados Unidos bajo la guía de la dirección histórica de la Revolución y contamos también con el respaldo de las instituciones del Estado y las organizaciones políticas y de masas que bajo la orientación del partido desempeñan un importante papel en esta batalla. Tenemos como herramientas poderosas la unidad, la disciplina, la organización, las estrategias de trabajo aprobadas, los procedimientos necesarios y la claridad ideológica. En un momento como este podemos hacer también algunas consideraciones sobre los llamados sucesos del 11 de julio, que no fueron más que provocaciones y hechos vandálicos como parte de toda esta estrategia de la guerra no convencional y del golpe suave contra nuestra revolución. Se trata de mantener una narrativa que pretende presentar el 11 de julio como un referente de ruptura y de rechazo popular a la revolución y los intentos a aprovechar las inconformidades existentes para provocar desestabilización. Pero el 11 de julio no es un referente de ruptura. Es en todo caso un referente de unidad y el 11 de julio constituyó una victoria más de la revolución cubana. Los revolucionarios salieron a defender la revolución con elevada moral, con disposición a luchar y vencer.